La afluencia de adultos mayores fue masiva. Un poco más de 2.000 personas llegaron al Parque Libertad de Santa Ana para firmar un convenio que los acreditaría como beneficiarios del Programa Nacional de la Pensión Básica para el Adulto Mayor. Este día se está haciendo la firma de convenio con las personas adultas mayores, tanto hombres como mujeres, mayores de 70 años. Esperamos atender a un aproximado de 2.070 personas, que son los beneficiados. Son 2.070 ancianitos, que son los beneficiados. Y esperamos, primero Dios, entregarles el primer bono el 21 de diciembre. Cada mes, el Gobierno Central, a través de las alcaldías, entrega una pensión mensual de 50 dólares a adultos mayores que viven en los asentamientos urbanos precarios. Organizar dicha entrega tuvo sus inconvenientes. Desordenada. Un desorden ahí. No sirve. Bueno, ha estado un poco, digamos, desordenado, ¿verdad? Porque hay que ser franco, pues, ¿verdad? Porque para esto, digamos, debía de haber sido otra clase de organización. Ya hubiéramos salido, es decir, no salimos ahora. Sin embargo, los beneficiarios ven bien la ayuda de parte del Gobierno. Está bueno, está bueno porque nosotros los que ya no trabajamos, con unos 10 dólares ya los contentamos. Ojo, pues, ya es una ayuda. El intenso calor y la larga espera le pasó factura a esta señora. La pronta intervención de Cruz Verde y empleados municipales fue efectiva. Se espera entregar el primer bono este 21 de diciembre. La firma del convenio abarcó solo a adultos mayores del municipio de Santa Ana y beneficiará a 2.070 personas con una pensión mensual de 50 dólares. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas. ATV Noticias.